Muchos preguntáis qué es la hormiga cabezona que sale en nuestro vídeo. Lo llamáis hormiga megamind, jaggernaut, cabezona, level 500 o tanque. Aunque sois muy ocurrentes, os contamos realmente qué es. Se tratan de soldados o mayos. Hormigas de una casta especial encargada de defender la colonia, de amenazas peligrosas y de ayudar a cazar con más facilidad a las presas. Cada especie los usa de una manera distinta. Por ejemplo, en las hormigas rojas su función es clara. Son las hormigas verdugo. Con sus grandes mandíbulas, se encargan de ejecutar a las presas inmovilizadas, dando los mordiscos letales. Sin embargo, las obreras son mucho más agresivas y atacan primero a las presas. En las hormigas gigantes, la función es más directa. Los soldados son mucho más agresivos que las obreras y se encargan de atacar enemigos y defender la colonia. Pero el trabajo de los soldados puede variar. Como ejemplo, en las hormigas recolectoras, además de defender la colonia, también usan sus grandes cabezas para quebrar las semillas, cosa la cual es vital para su supervivencia. Pero no todas las especies tienen soldados. Muchas de ellas solo tienen obreras de distintos tamaños o bien son clones unas de otras.